Estamos aquí hoy, un domingo en la mañana, llevando un entrenamiento sobre el manejo de los equipos de la ambulancia, donde estamos preparando un grupo de muchachos como paramédicos de la defensa civil y de los bomberos. Todo se ha ido realizando, ya que la ambulancia, como ustedes saben, necesita un equipo ya de personal de apoyo, paramédicos, para poder hacer un trabajo. En esta mañana empezamos la primera parte. Vamos a seguir continuando para preparar y capacitar a ese personal de jóvenes voluntarios, paliosos, que necesitamos en esta comunidad. Le damos las gracias a J.E. Productions, a la esquina caliente.net, que siempre nos ha dado el apoyo a nosotros, y gracias a los equipos de ellos, pues, ha sido posible llevar ese curso audiovisual a todos los aquí presentes. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos.